Saludos, buenas tardes, así es. En esta oportunidad el juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia a solicitud de la defensa del presidente de la Federación de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez, que pidió al tribunal más tiempo para conocer el expediente acusatorio, el cual consta de un total de 757 páginas y más de 200 medios de pruebas, según el Ministerio Público. El Ministerio Público ha aportado evidencia suficiente de la forma como entendemos nosotros fueron sustraídos fondos de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, por eso, repito, hemos ofertado 119 medios de pruebas que son más que suficientes para el conocimiento de esta medida de coerción y esperamos que el tribunal acoja la solicitud. Por su lado, los abogados de Evaristo Osoria Rodríguez, tesorero de la FEDOPEN, negaron que su cliente haya participado de algún ilícito durante sus años de ejercicio en esta institución. Ya que el señor Aníbal es una persona sumamente noble, sumamente humilde, es una persona que podríamos decir en palabras de su familia y del propio Aníbal, no tienen que caerse muerto, es una persona totalmente que ha sido víctima en este proceso y lamentablemente se han vuelto en estos temas que persigue el PECA. Ambos funcionarios son acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y lavados de activos. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. El tribunal fijó la audiencia para el próximo viernes a las 2 de la tarde. Esta es la información, regreso con ustedes.